Un color para cada idea. Un producto para cada necesidad. Marcas líderes que te aseguran calidad del trabajo final. Alba y Axo Noven. Preparate para la nueva temporada. Pintulandia y Pinturería Avellaneda presentan tendencias y novedades. Nuevos colores y productos disponibles para crear el ambiente ideal. Vení y hablanos de tu proyecto. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda, pintamos lo que ves. Tiro libre que corresponde al equipo visitante. Viene el remate de Alejandro Duarte. Castanino que espera. La bajó Castanino para Gustavo Saboya. ¡Gol! ¡Gol! Y se quedó con la pelota y pone largo a terreno de Racing. Se prepara Manuel que no puede defender. La devuelve entonces Duarte. Le va a caer al jugador Quirós. Ahí está Quirós frente a la marca de Pablo Frilo. Dejó en el camino. La hizo bien Quirós. Ahí está el centro de Quirós. ¡Gol! 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 Falta el pintazo final. Maglione que pelea. Recupera Monzón Monzón para Fola Se viene mano a mano, mano a mano Monzón, 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 Monzón No corte No corte esa transmisión Seguimos acá, ahí está el Juli ¡No! Aquí viene la pelota La pelota que viene La pelota que viene del ñoqui Salazar, cuenta para Luchero, Luchero, Luchero Jatará, 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 Jatará ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está la orden de Mayal Nuñez mete el centro, el cabezazo ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! La viene metiendo por abajo La despeja hacia adelante y planici Le va quedando la pelota que le va a ganar a Cardoso donde salió Tapa le quedó muy pierda este partido donde Barrio Norte con errores de aclético y tiro lo está ganando totalmente en profundidad Salazar que está habilitado Salazar está ¡Gol! dos patas Gutiérrez la pelota viene para Pata que está habilitado allí está Gutiérrez la va a meter para Salazar la metió para Salazar, está Salazar, está Salazar está Salazar, está Salazar, está Salazar sí, 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 sí ¡Gol! ¡Gol!